Te invitamos a disfrutar de un mundo de tela Hoy me di cuenta de una cosa Cuando Argentina gana un partido, nada me arruina el día Ni que me confundan con otro Ni que se equivoquen en el pronóstico Ni haberme equivocado de arquitecto Ni que mi jefe tenga 23 años Ni mi vecino nudista Me parece que llegó el momento de hablarlo con alguien Eso que te pasa es un mundial Afortunadamente la Nación estuvo en todos los mundiales Y sabe como ayudante Leca a las 24 horas en la Nación Deportiva Mundial Toda la información que necesitas para entender este extraño pero maravilloso periodo de tu vida La Nación Deportiva Mundial Todas las mañanas gratis con tu diario La Nación Ay Diego, como me gusta el perfume de Comfort ¡Diego! ¡Oh no! ¡Mi comparche! ¡Oh no! ¡Él está enojado con vos, Diego! ¡Oh, Juan parche! ¡Perdóname! ¡Oh! Juan parche se volvió suave Soy Satubia con Comfort El agente del FBI, Bill Graham Está intentando entrar en la mente de un asesino Él no... Se detendrá Pero para encontrarlo Deberá dejar entrar a Hannibal Lecter en su cabeza Han regresado los viejos tiempos ¿Has considerado la posibilidad que esté desfigurado? ¿Quieres entrar? Prepararé unos tragos Antes del silencio Hubo un dragón ¿Sabe quién soy, señor Lanz? Argon y Hopkins Después de dos actuaciones excepcionales En el silencio de los inocentes y Hannibal Llega Dragón Rojo Con Edward Norton y Ralph Fiennes Dragón Rojo El treno absoluto Este domingo a las diez y cuarto de la noche En el dos mil seis El mejor cine Lo ves Este lunes nos vamos a Portugal Junto a Ernestina Pais Visitamos el acuario más grande de Europa El tanque central Que no soy yo Cuando ven No van a poder creer El Cristo Redentor de Portugal Enfrentamos a los tigres más peligrosos Pasó Te miran un segundo seguido Y vos decís ¿Qué hago acá? Fado La música tradicional Hay que estar callados Para escucharlos Cosa que nosotros No vamos a hacer Argentinos Que triunfan en Portugal Y las pepeadas más divertidas Por el mundo En Portugal Este lunes A las once de la noche Por TNF Por el mundo Es presentado por Despegar.com La agencia de viajes Más importante de Latinoamérica Y Air Madrid Dicen que nos queremos Llevar el mundo por delante Un besito Besito y me está pasando Vamos por la senda peatonal ¿A dónde va? ¿Cómo le va? Yo voy a cruzar la calle Por la senda peatonal Gracias, eh Soy un adivente Pero igualmente Tengo que cruzar la senda peatonal Tengo todo Tengo todo No te enestiquen No me toques No me agregas Pero eso Es porque muchos Nos dan la espalda Roberto, no soy de vuelta Ya soy de vuelta una vez Todos ya sabemos lo que pasó Verán seguro ¿Podemos hacer una nota de frente? Verán seguro Gracias por ayudar, eh ¿Qué te pensás? ¿Que baila el charleston? Atropellelo nomás Me asegura entonces Que nomás van a aumentar las tarifas Quédate tranquilo Perfecto ¿Me quedo tranquilo? No, que viene el monte Y dale, perdón Se Cucé Este miércoles A las once de la noche Por TNF Este domingo Buscaste nuevas tarjetas Jugá con la nación Y los números históricos De los mundiales Ganá A los James Tercer Dos nuevas artistas Dos nuevas estrellas Que vos elegiste Y acompañaste Luba Romina Desde el 28 de abril Te las llevas con vos Encontralas en todas las disquerías Del país Seguí con nosotros viendo El mejor cine de trasnoche Esto huele muy bien